La de hoy será la primera noche en la cárcel para Rosario Porto y Alfonso Basterra. El juez ha decretado prisión incondicional sin fianza para los padres de Asunta. Les acusa de un delito de homicidio que podría cambiar en las próximas horas a otro de asesinato. La clave está en el informe toxicológico. Ante el magistrado los dos han mantenido la misma versión de los hechos. Insisten en que no son los autores de la muerte de su hija. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un caso que sigue teniendo muchas incógnitas pero que ya va arrojando algunas certezas. La Guardia Civil ha confirmado, por ejemplo, que el trozo de cuerda que fue localizado junto al cuerpo de la niña en una pista forestal es igual que los encontrados en la casa familiar de Teo. La madre ha reconocido que sí se desplazó hasta esa vivienda familiar la tarde del sábado pero insisten que lo hizo sola. La declaración de varias profesoras de Asunta ha abierto una nueva línea de investigación. Las docentes habrían asegurado que la niña acudió a clase en alguna ocasión completamente sedada. Será la primera vez que se cree empleo neto en nuestro país desde que empezó la crisis. El Gobierno mejora sus previsiones económicas. Estas son los primeros presupuestos generales del Estado de la recuperación. El Ejecutivo prevé una pequeña, ligera y todavía insuficiente creación de puestos de trabajo para el próximo año. Reduce sus pronósticos de paro del 27,1% al 26,6% este año y rebaja los de 2014 al 25,9%. También es más halagüeño el cálculo del crecimiento, un 0,7 dos décimas por encima de lo pronosticado en verano. No volverán a subir los impuestos y habrá más dinero para becas, investigación y cultura. Aforrar nincen euros o mes. Costa no es moito intentar poder cambiar de rodas o vehículo. En la miña casa gastamos segundarios. Son uno de los colectivos perjudicados por las cuentas del Gobierno, los empleados públicos, que verán congelado su sueldo un año más. Jesús es funcionario en el Ayuntamiento de Lugo. En 2010 cobraba 1.250 euros. Hoy, tres años después, menos. Le salvan, dice, las compensaciones por sus 30 años de experiencia. Reconoce que le cuesta llegar a fin de mes a pesar de no tener hipoteca. Lo que sí tiene son dos hijos en edad escolar. A las puertas de un fin de semana lluvioso, incluso en alerta naranja por precipitaciones en algunas zonas de Galicia, muchos vecinos miran al cielo. Ya no hay mucho marisco desde el prestito. Pero como esto va a amar, acabamos todo. No dormes, porque no lleves remedio a todo esto. No estamos viendo el problema en toda su magnitud y no lo veremos quizás hasta que lleguen las lluvias fuertes de inverno. Dos semanas después de la tragedia, el monte Pindo se prepara para la tormenta. Ni tomates ni árboles, aquí todo está muerto. Rezan para que los aguaceros no terminen por estropear del todo el pueblo que tanto aman. Para minimizar las consecuencias de las posibles riadas, los brigadistas han empezado a realizar tareas de limpieza. Prisión comunicada y sin fianza para la madre y el padre de Asunta. El juez les imputa un delito de homicidio, pero con el resultado de los informes de tóxicos podría convertirse en una imputación por asesinato. Los dos han insistido en su declaración ante el juez que no tienen nada que ver con la muerte de su hija. A estas horas se disponen a pasar su primera noche entre rejas en la cárcel de Teixeiro. Por la mañana en su declaración ante el juez Vázquez Taín, Rosario y Alfonso han mantenido en todo momento la misma versión. Claro que con algunas incongruencias, pero la misma. Después de ver las imágenes de las cámaras de seguridad, la madre ha reconocido que sí se desplazó hasta Teo, pero insiste en que fue sola. Los abogados de los dos progenitores han renunciado a su defensa. Es aún noche cerrada cuando este hombre, el juez Vázquez Taín, llega a los juzgados de Compostela. Diez minutos más tarde, bajo la lluvia, aparecen en fila tres turismos y un todoterreno de la Guardia Civil. En el tercer vehículo viaja a Rosario. Son las ocho y diez de la mañana. La madre viste la misma ropa que ayer. Parece serena y fuma un cigarrillo que en el momento previo a entrar en el edificio, entrega a la mujer que la acompaña. Ya habrá amanecido cuando las cámaras capten este momento. Rosario escucha las palabras del juez con expresión compungida, la cabeza inclinada, y al responder hablará entre sollozos, enfatizando su relato con el gesto de caer de espaldas. O inclinando de nuevo hacia adelante la cabeza, hasta que de repente, percibe las cámaras y lentamente, con cierta teatralidad, se da la vuelta. Entonces alguien que por el atuendo podría ser el juez, corre las cortinas de la sala. A las doce y diecisiete llegaba a los juzgados de Fontiñas Alfonso Basterra, el padre de la niña. Durante unas dos horas ha dado su versión de los hechos al juez Vázquez Taín, una versión que coincide punto por punto con la dada por su exmujer, Rosario. Incluso en las incongruencias horarias, lo que lleva a pensar a los investigadores que podría tratarse de un relato construido por la pareja. Por ejemplo, en lo referido al viaje ateo, el magistrado le ha enseñado a Rosario las imágenes de las cámaras de seguridad que la grabaron yendo hacia Montouto. Ella ha insistido en que fue sola y que al volver fue cuando descubrió que Asunta no estaba en casa. Varios fotogramas evidenciarían que iban juntas. Para ambos, esta será su primera noche en la cárcel de Teixeiro. Los dos imputados por homicidio, pero dependiendo del examen toxicológico, esos cargos podrían ser de asesinato. Según el atestado policial, habría sido Alfonso el que compró los medicamentos con los que habría sido drogada, Asunta, un genérico de diazepam, ansiolítico y sedante, el mismo que tomaba su madre. Otra prueba de cargo, la cuerda. La Guardia Civil ha confirmado que el trozo encontrado al lado del cadáver es igual que la localizada en la casa familiar de Teo. Los investigadores saben que la niña fue drogada y atada antes de ser asfixiada, seguramente con una almohada o un peluche. Las antenas de telefonía y la triangulación de los móviles de ambos progenitores podría dar otra pista clave para situarlos cerca de donde apareció el cuerpo de Asunta. La autopsia de la pequeña reveló que había sedantes en su cuerpo y eso llevó de inmediato a varias profesoras de Asunta a presentarse en comisaría. En su declaración, estas profesoras de música aseguraron que en varias ocasiones la niña llegó drogada a clase casi sin poder mantenerse despierta. En aquella ocasión, los padres les dijeron que se trataba de los efectos secundarios de una medicación para la alergia. A esta Academia de Música de Santiago acudía Asunta. Dos de sus profesoras aportan un importante dato a la investigación. El 16 de julio la niña la llevó a clase su padre. En el centro apreciaron que parecía drogada, torpe al andar, se le cerraban los párpados. Al recuperarse, Asunta dijo que su madre le daba pastillas. Al pedir explicaciones a la persona que fue a recogerla, esta les dijo que como padecía asma, podía ser de la medicación. La muerte de Asunta y la detención de sus padres llevó a las profesoras a la Guardia Civil. Que no era una menor cualquiera se ve en su blog. Eligió una plantilla de película de suspense para hablar de espíritus en los parques de Santiago. Lo abrió con 11 años una semana antes de morir su abuelo. Su única historia, la de una familia con una niña. La mujer muere asesinada y el autor mata también al esposo. Asunta, la jefa de los cazafantasmas, se sienta en un banco en el que tal vez hay algún espíritu. Sobre el caso Asunta, se le ha preguntado esta tarde al delegado del Gobierno en Galicia. Samuel Juárez no puede dar datos de la investigación, pero asegura que se están acelerando al máximo las pruebas periciales pendientes. Se está practicando las pruebas periciais lo más rápidamente posible para tratar de ver todos los resultados lo antes posible para que el caso se pueda pechar cuanto antes. Pero, desde luego, hasta que se estén las pruebas resoltas y hasta que tengamos todas las analíticas y demás pruebas de policía científica pendientes, pues probablemente no se pueda aportar nada más. A la espera de cualquier decisión judicial, parece que la calle ya ha emitido su veredicto. Sin haber pasado por juicio, Rosario Porto y Alfonso Basterra ya se habían incorporado a la nómina de presuntos asesinos mediáticos. Una lista que incluye nombres como José Bretón o Miguel Carcaño. La calle ya les ha mostrado su repulsa. Así recibían a los padres de Asunta, sus propios vecinos, el crimen de la pequeña ha conmocionado a Santiago y ha dejado escenas que recuerdan a otros casos. Las muertes violentas, especialmente de menores, producen fuertes reacciones en las comunidades a las que pertenecían las víctimas, reacciones que pueden rozar la agresividad. Cuando algo así ocurre, todo el mundo vive un poco de ansiedad. Estamos hablando de personas que supuestamente apreciábamos antes y conocíamos y de repente esto nos enseña que hay un lado oscuro que no habíamos podido predecir. Es una reacción de rabia contra todo eso que puede amenazarnos desde dentro o desde fuera. Más allá de la rabia y la condena, el morbo también está presente. Obviamente hay parte del morbo, la multitud grabando lo que está ocurriendo, porque hay cierta adrenalina que se genera cuando una persona está también participando en este tipo de manifestaciones colectivas. Los sucesos mortales no son los únicos que despiertan ese morbo. El recibimiento a Iñaki Urdangarín en los juzgados o las imágenes de Isabel Pantoja rodeada a su salida del juicio por el caso Malaya lo dejan claro. ETA quiere una reconciliación pero no piensa renegar de su trayectoria de lucha armada. Es el principal mensaje de un comunicado que mañana publicará íntegro el diario Gara. La banda terrorista quiere restañar heridas con un proceso de reconciliación nacional pero no renunciará a su pasado, es decir, no va a pedir perdón. Dice la organización que no puede asumir lo que llama el relato de los opresores. En el avance del comunicado también aboga por iniciar un proceso como pueblo para avanzar hacia la paz y también hacia la soberanía. La defensa de los integrantes de resistencia galega recurrirá la sentencia condenatoria. Asegura que se vulneraron derechos fundamentales durante el juicio. El padre de uno de los condenados habla incluso de una estrategia política para intentar desviar la atención de los ciudadanos. Abogados de la defensa, peritos y familiares, incluso una de las procesadas, acudieron a la rueda de prensa. Recurrirán ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 18 años de cárcel a los activistas Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez y a 10 años a sus compañeros de banda, Antón Santos y María Osorio. La defensa recurrirá primero al Supremo, pero no descartan llegar al Tribunal Constitucional e incluso a Estrasburgo. No tuvieron derecho a un juicio susto. La defensa considera que el tribunal no fue imparcial y que condenó como terroristas a cuatro jóvenes sin suficientes pruebas. Los cuatro condenados se consideran culpables de delitos de participación en organización terrorista. Dos portaban explosivos en un coche y a los otros dos se les encontró un bidón con combustible. Un acoso de vandalismo, un acoso de una camberrada, un acoso de un rapaztolo y otro acoso de formar Al-Qaeda. El debate de si hay terrorismo en Galicia ha traspasado el juicio y ha agitado la vida política enfrentando al PP y a Beiras. El padre de uno de los condenados denuncia una estrategia política para distraer la atención de los ciudadanos. Alguien que políticamente no sabe resolver los problemas que se plantean en la sociedad está inventando un enemigo en base a una sentencia que no es firme para crear más tensión. Durante la rueda de prensa llegaron a asegurar que no existe una organización llamada Resistencia Galega. El PP ya avanzó que buscará en el Parlamento Galega una condena unánime. Hoy el presidente de la Junta no ha querido avanzar si se incluirá o no en el debate sobre el estado de la autonomía, pero sí se ha vuelto a mostrar contundente. Ha dicho que no condenar el terrorismo es algo repugnante y que ningún demócrata puede justificar la violencia. Con la llegada de las lluvias, la actividad incendiaria se ha limitado este viernes a la provincia de Ourense. Ha extinguido el incendio de Carballeda de Valdehorras tras quemar 641 hectáreas. Por la mañana también se extinguían el de Villanado Bolo y el de Vilar de Vos. Una vez apagadas esas llamas, el temor está ahora en las fuertes lluvias que se prevén este fin de semana. Sí, porque esto está muy... Mira qué terra, que se va a plantar aquí. Aquí no se planta nada. Aquí no se planta nada. Nada de nada. Esto no es más que borralla. Que hay monos tomatos, que hay monos aparra, que hay monos repolos, que hay monos... todo. El incendio ya ha pasado, pero a los vecinos de Montepindo les toca convivir ahora con los restos que han dejado las llamas. Aquí están todos muertos, ¿no? Sí, 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 están todos muertos. Uno se acaba de acostumbrar para sentirse triste, para sentirse rabioso también. A camino entre la montaña y la costa, miran con temor al cielo. Aquí los invernos son bastante rigurosos, bastante duros. Es uno de sus mayores atractivos y ahora también uno de sus mayores riesgos. Su forma, su pendiente, tan pronunciada a escasos metros del mar. Quiere Dios que no vea una riada destas grandes, un enchente destas aguas, que no vaya para o mar. Ya no hay mucho marisco desde el prestigio. Pero como esto va al mar, acabarse todo. Aparcada la lucha contra las llamas, estos brigadistas han comenzado a limpiar las cúnetas y a cortar las pistas del monte para facilitar el curso del agua. No dormes, porque no lleves remedio a todo esto. Por la parte así, máis húmeda, como xa choveu algo, xa está empezando a empradizar. Esperemos a que non veñan choivas fortes. Pero las trombas suelen caer aquí con fuerza y por eso piden más. A limpeza de cauces, sementar herbáceas, non estamos vendo o problema en toda a súa magnitud e non o veremos quizáis hasta que cheguen as chubias fortes. No pierden la esperanza de que este monte, el Olimpo Celta, que ha sufrido ya cuatro incendios en los últimos 25 años, pueda ahora volver a empezar. Son las provisiones económicas del Gobierno para los próximos meses mejor de lo previsto, aunque tampoco sean cifras para lanzar cohetes. La avarición anual del PIB pasa del 0,5% en 2014 al 0,7. Una situación que desemboca directamente en tasas de desempleo menores. Del 27,1% para este año, un 26,6, con el que cerraremos el ejercicio. Y para el año que viene, la proporción de personas sin trabajo se quedaría en un 25,9. Eso en 2014. En 2014. Según el Ejecutivo, la primera creación de empleo de la crisis. Los presupuestos del Estado para 2014 llegaban hoy al Consejo de Ministros. El dinero destinado a los ministerios cae casi un 5%. Las principales partidas serán para investigación, becas, cultura y vivienda. No habrá subidas de impuestos y se congelarán los salarios de los funcionarios. Solo han pasado cinco meses entre la imagen de aquel viernes negro de los ajustes en Moncloa y esta otra en la que el ministro de Economía sella sus labios, pero esboza una sonrisa. Al gobierno se le nota más tranquilo. Hoy es una cosa... El día que aprueban los presupuestos del Estado. Son los primeros presupuestos generales del Estado de la recuperación. Vamos a crecer. Veníamos de un crecimiento negativo. Sabíamos que pasaríamos al signo positivo, pero el gobierno lo corrige al alza. 0,7 de crecimiento y hoy, palabras de agradecimiento a los que seguirán con los sueldos congelados. A los propios funcionarios públicos, sin los que no estaríamos hablando de la pronta recuperación de España. Y el paro, lo que más importa, revisión a la baja en lo que queda de año y ocho décimas menos en 2014. El año que viene, en términos de EPA, nuestra proyección es que habrá creación neta de empleo. Próximo año vendrá con más dinero para becas, para la investigación y para la cultura. Los bolsillos agradecerán también el anuncio. No vuelven a subir los impuestos, aunque tampoco los bajan. Son uno de los colectivos víctimas de esos ajustes del gobierno. Los empleados públicos que verán congelados sus salarios por cuarto año consecutivo. Hemos hablado con Jesús, un funcionario que trabaja en el Ayuntamiento de Lugo. Jesús es uno de los cerca de 27.000 funcionarios que en Galicia trabajan al servicio de ayuntamientos y diputaciones. La noticia de la congelación por cuarto año consecutivo de su sueldo la conoce a punto de cumplir 30 años de profesión. Él se encarga de la gestión del tablón de dictos del Consello de Lugo. En 2010 su nómina le permitía vivir. Cobraba sobre 1.250 euros. Le hago 30 años en cierto modo de antigüedad, que cobra un pequeño porcentaje por los trienios que tenía acumulados. Si no, bueno, poco más ganaríamos de 1.000 euros. Años después ni siquiera llega a esa cantidad por una subida en las retenciones. Cuesta muy de llegar a final de mes. Es sin tener hipotecas. En este caso no tenemos hipotecas, pero así con dos hijos estudiando, pues es duro. Sus hijos tienen 13 y 18 años. Ante este panorama toca ajustarse aún más si cabe el cinturón. Somos incapaces últimamente de poder aforrar ni 100 euros o mes. Una reducción de poder adquisitivo que se lleva por delante muchos de los planes familiares. No es cuestión de cambiar un vehículo. Hoy costa nos moito intentar poder cambiar de arrodas o vehículo. De economía no entendo prácticamente nada, pero en la miña casa gastamos según ganamos. No se muestra optimista de cara al futuro más inmediato. Los trabajadores lo van a dar, pero en estajo. Pero confía, por lo menos, en que no ataquen a su puesto de trabajo. Un consejo de ministros que también daba hoy luz verde al proyecto de ley de reforma de las pensiones. El gobierno no ha querido concretar cuántos subirán el año que viene. Dice que la fórmula todavía está abierta a las aportaciones que puedan realizar partidos de la oposición, sindicatos y patronal. Lo que sí está claro es que el cálculo ya no será exclusivamente en base al IPC. A partir de ahora, si la situación de la economía no es buena, la revalorización de las pensiones será del 0,25. Si es buena, entonces será del IPC más el 0,25. Galicia volverá a contar con fondos europeos en el periodo 2014-2020. 2.770 millones de euros, un 17% menos que en los últimos siete años, aunque la Junta prefiere ver la parte positiva. 550 millones menos, sí, pero es que Galicia ya ha superado el 75% de la renta media de la Unión Europea. Una circunstancia que podría dejarnos sin recibir apenas fondos. La cantidad será, sin embargo, muy superior a la prevista en un comienzo, un 40% más. Empezará a recibirse en el 2015 y se destinará, sobre todo, a innovación, tecnologías de la información y fomento del empleo. Es evidente que hoy tenemos una buena noticia, por fin, en lo que se refiere a los futuros presupuestarios de la comunidad autónoma, toda vez que, ante la eventualidad de perder un 40% de fondos europeos, solamente estamos hablando de un 17%. Iso servirá para que Galicia pueda manter o seu esforzo investidor para seguir conversiendo con a media de arrecios máis desenvolvidas da Unión. Hace poco conocíamos que el hijo de Esperanza Aguirre era asesor del gabinete del secretario de Estado de Comercio, todo esto mientras su madre era presidenta de la Comunidad de Madrid. Parece que lejos de ser el único caso en el PP es habitual esta práctica. La hija de Zaplana o la ex-mujer de Rato también ocupan puestos de responsabilidad. Esta que ven es Beatriz de Guindos, sobrina del ministro de Economía, recién nombrada directora general de competencia en la CNMV. Según su tío, que vio la noticia por la prensa, el gobierno no ha tenido nada que ver. Y la hija de Miguel Arias Cañete, Micaela Arias, que ocupará la vacante que deja la anterior, o sea, será la segunda de a bordo. La última hora nos ha llegado en forma de dimisión sorprendente. Beatriz de Guindos renuncia al puesto, un cese que deja en el aire el nombramiento de Micaela Arias. La familia que siempre está al lado de lo suyo, sobre todo en momentos delicados, hoy el rey ha vuelto a recibir visita en la clínica Quirón. La infanta Elena, esta vez sola, la reina que suele acudir por la mañana y también después por la tarde, en un día en el que, según el último parte médico, el monarca continúa estable y sin fiebre y su herida limpia y sin inflamación. Pero sin duda, la presencia más novedosa hoy era la del presidente del gobierno. Nada más llegar de su viaje a Nueva York, Mariano Rajoy, que vivía al hospital a sus salidas, detenía hablar un minuto con los medios para decir que su majestad se encuentra bien y muy interesado por la actualidad. Lo he visto muy bien, animado, contento. Hemos hablado de temas de actualidad, porque me ha preguntado mucho por la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas que ha tenido lugar en Nueva York y por un viaje que haré a partir del domingo a Kazajstán y a Japón. Y estoy convencido de que va a salir pronto y muy bien de esta situación. Uno de los hombres más idolatrados del planeta se enfrentaba hoy a un trago no muy agradable, pero seguro que más llevadero tras el recibimiento que le dispensaron a las puertas del juzgado. Auténtico baño de masas el que se dio un Leo Messi sonriente, aunque entre sus gritos también pudimos escuchar algún chorizo o ladrón aislado. Acudía a declarar por un caso de presunto fraude fiscal, 4 millones de euros que no declaró a Hacienda. También ha estado su padre, igualmente imputado, este ha exculpado a su hijo y se ha responsabilizado de todo, diciendo que el jugador era ajeno a la gestión de sus derechos de imagen y que tampoco sabía de cuestiones tributarias. Seguimos muy pendientes de cualquier avance que se pueda producir en la investigación del caso Asuntas. Lo decíamos antes, a media tarde, Rosario Porto y Alfonso Basterra ingresaban en la cárcel de Teixeiro, a donde llegaban en el mismo furgón. En ese lugar, en Teixeiro, está Lois Balado. Resúmenos, Lois, han trascendido algunos detalles de la declaración ante el juez. Hola, buenas noches. Los nuevos datos que vamos conociendo apuntan a que Rosario Porto sí se habría desplazado hasta el municipio de Teo el día del crimen, algo que no figuraba inicialmente en la versión de los hechos. En la declaración de esta mañana ante el juez Vázquez Taim, ambos acusados han vuelto a negar su responsabilidad y han mantenido la misma versión de los hechos, incurriendo incluso en los mismos errores, algo que ha hecho sospechar a los investigadores de que pueda tratarse de una coartada previamente elaborada. Ha sido a media tarde cuando ingresaban en esta prisión provincial de Teixeiro. Lo hacían en el mismo furgón y en régimen de prisión comunicada y sin fianza. A ambos se les imputa un delito de homicidio que a la espera de las pruebas toxicológicas podría derivar en asesinato. Destacar además que los abogados del padre y de la madre han renunciado a su defensa, esgrimiendo lo que ellos han denominado como motivos técnicos, aunque sí han estado presentes en la declaración de esta mañana. La dieta mediterránea puede ayudar a prevenir la depresión y la obesidad fomentarla. Tanto el riesgo de padecer depresión es un 55% mayor en los obesos. Lo revela un estudio de la Sociedad Española de la Obesidad. Un estudio que viene a demostrar que lo que comemos tiene mucho que ver con lo que pesamos, pero que no es el único factor. Un grupo de científicos del Hospital Clínico de Barcelona ha conseguido localizar la molécula que causa la obesidad, una enfermedad que afecta entre el 30 y el 40% de la población española. La mayoría de personas obesas son resistentes a la leptina, una hormona que controla el apetito. La culpa de esa resistencia la tiene una proteína llamada nitofusina 2. Esta resistencia a la leptina es muy frecuente en los pacientes obesos y hay bastante consenso en considerar que los tratamientos encaminados a mejorar la sensibilidad a esta hormona permitirían de alguna forma mejorar también el peso corporal de los pacientes con esta enfermedad. La dieta rica en grasas produce estrés y produce estrés en la neurona. Y hay unas neuronas específicas muy sensibles al estrés. Y estas neuronas sensibles al estrés van a hacer que seamos resistentes a dietas para adelgazar y que de hecho la obesidad cuando se instaura cuesta mucho de perder peso. Ya tiene versión en alemán y hasta en chino y ahora también en ruso. Una de las obras maestras de nuestra poetisa más internacional acaba de ser traducida a la lengua eslava. Cantares gallegos de Rosalía de Castro se acerca al público del este gracias al trabajo de Elena Cernova, la primera traductora de la literatura gallega al ruso. Dice que descubrió el gallego hace 30 años leyendo una antología de poesía europea en la que aparecían los versos de Rosalía y se quedó prendada de ella. Fue, según sus palabras, un amor a primera vista. Nos marchamos ya. Se quedan con Historias del Tiempo y justo después estrenamos hoy en V Televisión La Otra Vía. No se lo pierdan. Hasta lunes. V Televisión La Otra Vía